La historia de la Pascua no comienza con una cruz y una corona de espinas. Comienza con una entrada triunfal y el movimiento de ramas de palmeras. De hecho, cientos de años antes de este último sacrificio, Dios habló a través de profetas como Zacarías y expuso los eventos exactos que tendrían lugar. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Y Jesús hizo exactamente eso. Cuando Jesús y sus discípulos se acercaron a Jerusalén, Jesús envió a dos de ellos con estas instrucciones. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado un nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿Por qué hacen esto? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Las multitudes reunidas sabían que este hombre era tan importante que extendieron sus propios mantos en el camino viejo y sucio y gritaron de alegría. Y cuando este gran hombre de Dios finalmente entró en Jerusalén, Toda la ciudad se conmovió y preguntó, ¿Quién es este? Y la multitud respondió a su propia pregunta. Este es Jesús.